Música Aniquena mi querida, Eremba S.G. Aniquena mi querida, Eremba S.G. Música 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 Hermosa princesa, chelan de belleza Agüero por, dereza y bot, baeiponeteba Cero jaijueteba, puñamiyuk Cero jaijueteba, puñamiyuk Cero jaijueteba, puñamiyuk Cela aipotaba, dereco de mi Ay, conde feliz, de las embaero 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 De jose por agua, interese, de jose no lo moze Ni bundaro, vi aire, yunga, cojana, se moture Ay, conde feliz, de las embaero Cero jaijueteba, puñamiyuk Cero jaijueteba, puñamiyuk Cero jaijueteba, puñamiyuk Eiko, katunde, eme, ene, ata, me gusto paisagua Sende taputata, sufriko, adene, ña, ña, poré Música Ikatuko, anha, ayko, ayko, puebonte, ayujuyen Sin una ye, ser a iju, porá, baro Iko, ña, un dive La perde, iko, se, upe, esperanza Jeta, la egote Ay, con mi ye, vea, kuno, jubete Hase, suerte, te Música Vamos a hende, besen, novia, temise Saludo, miko, se pura, genie Ay, ambde, yu, ju, pues, ebe, guare, bahi Eita, ente, sebe, romo, mandu, ah Neku, nu, un mi, siempre, ah, gesta Pudiro, je, sabah, acto, intese, quebe Se palperon, guaysa, guau, ha, ende, venda Y katumo, ay, ser o muengo, via Música Cuando aporame, siempre, ah, recornera, anga, miñonga, tu, ha, i, tebe Anoje, abe, se, gese, ama, e, te, saigo, tu, kuh, handa, ye, yo, koi Se, maite, imi, asere, mi, andu, hi, are, gendu, mamore, ime, japen Ay, ko, ako, apendere, ha, kama, pausa, mi, querida, noroje, sabah Música Nibu, ala, mi, se, na, to, pa, ve, i, se, novia, temi, ne, pone, mueve Vete, hijo, eme, pandere, yo, i, se, ne, sape Ay, te, min, te, se, con, sola Pupene, presencia, raza, a, ge, kai, a, ro, ge, sa, ta, imen, del, pupe Ye, pere, ya, ge, ima, se, emborai, jo, mi, den, da, i, kakomo Ay, ser o muengo, via Música Este dia, ñambe, tu, pa, pa, diente, ñeime, jabue, sa Medina, ñe, mo, ñare, ba, ya, be, ay, ayero, ku O, ku, e, kena, tum, wu, as, ke, neto, i, ha, we, sa Sa, da, ki, pentero, de, ba, ya, mo, tu, i, sa, ko, u, a Música Ay, cato, y, co, ñambe, que, ñambe, quera, iru, muera Y, ande, ñara, o, me, eva, cava, uno, penguara Por, ay, ju, pot, y, cu, eta, mi, te, cuera, o, ku, cuida Mundo, pu, re, sa, la, mi, va, co, ara, mi, ya, te, pa Música Y, ando, te, cha, de, ja, guau, co, be, ay, pon, ahí, te, ba Se, da, tu, ay, pot, ahí, te, ba, y, me, mu, y, cuero, yo, no, pa Ay, 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 yo, hey, ya, te, sal, ay, pe, ma, beba Música En mi jardín viviente, recito este canto A esta mi encanto, se ha engañado a mí Tu nombre, tu nombre, dos capullos El cura, mi quebranto Con mi poesía, de, canto De, era, pe, a, hay Ilza, ma, ben, mi, adorada Mi bellísima, esposa Compañera, de, mi, vida Hase, que, era, iru, mi Dere, te, con, y, con, y Raza, y, te, se, encantaba Con eres, se, la, cuidaba A mi, jamu, a mi, wey El Dios pinto tu vida Como un jardín celeste El destino de, por suerte Será Pepe Nemoí En el registro fuimos A firmar ya para siempre De nuestro amor presente Tu, fama, ojero y mí Pasaron muchos años Floreciendo nuestra dicha Ejemplo de la vida Yajaito y Pueba En río caudaloso Tiramos la desdicha Y en esa agua bendita Pa' Iñandero pasar Música De nuestro amor brotaron Cuatro herencias bonitos Música Que son los arbolitos Música 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 Y nuestros corazones No pueden más solitos Música En nuestro lindo ranchito Música 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 Eternora amabelita Mi vida te entrego Al creador siempre ruego Toguía ñan de apé Música Tallareco o yo eje Mucu y bepe confianza Pemborejú y poraba O yupen teñame e Música Adolfo, Medina, Yoyaja, Nueva, Gente, Pollera Y su plomo, Iruba y Corazón, Yaradón, Yamirien, Sosa Vete, Iñe, Emeja, Cuero y Cobayo, Pro y Omejera Aizagua, Pareja, Pete, Iñe, Iñan, Be, Ape, Pe Oje, Xagui, Uja, Ipedazos, Cuera, Rembiko, Tebe Aza, Yerure, Cada, La, Brasión, Tu, Panja, Izepe Dezay, Te, Alepe, Oigo, Be, Aua, Opa, Araite Ava, Ata, Pisa, Ipú, Apora, Banaja, Cate, Iba Yande, Yara, Gracia, Ipú, Pe, Gemba, Iba, Pe, Ores, Comida Aza, Yara, Aza, Yara, Geneta, Yara Pe, Ores, Comida, Po, Iba, Aza, Yara Aza, Yara, Aza, Yara, Iba, Ava, Aza, Yara, Geneta, Ida, Pisa, Aca Hace pura fe y peina, opu y tamamandu apuera Mitaru su cuera, opu, apu a cuba pe ejemplora Nenito Medina, Doña Miriam Sosa y Maranga Toda Moco y te cobe y yo ya no va a ser, quiero viajar Música Sepe a jurende de jato pavo, ni are y cua roga y jua ja Ya llero que miras en mi beijatuno, tamo me hunde de ser en mi bota Jeta de ajapeningo se ajaba, dereje a mañare yuruan Arojes a miro otro y tende que, nunca me cato y bañaño moneta Música Jeremina se ve hoy me pandellara, algún compromiso para ella agarrar Hoy me ronde libre, ay cua semil, y cato verá pa sembo ye gustar Ay pui terire, neren beira, con celo arecone, ay cua ve allá Tarecose a veces, kuno yara, de mamá je cava se ve, ay nuna Música Nei ere cuevo se nemba en ama, de jupe se ama ye cobe bana Lomo kuno ulepe jareja ara, tiembu arecone ba erapa Hayare cua ama, trigueñita blanca, maba palbe harinera en jupora Labe hijo a hui ya ere cua ama, nebe ay nuna de jujumaja Música Música Me quiere cuando me ve, y luego ya te olvidas, porque esa mentira, si no sentís amor Música No solo soy cantor, también hago poemas, por eso de este tema Me sale esta canción Música Amor De un momento, por eso yo te digo Me echaste unos ojitos, cuando empecé a cantar Y yo, con ansiedad, quería estar contigo Pero fue un malentendido, porque vi que te alejaste Música Música Que cosas te da la vida, pasamos los bohemios, cuando el escenario Te hacen cantador, te hacen cantador Te hacen cantador, te miran con amor Por tu humilde canto, y luego ya olvidado, ya no sos el merecedor Música Amor Amor De un momento, ya queda en la nada, se apagan la mirada, la risa y la emoción Y yo, ya sin valor, después de mi concierto, el amor de un bohemio, solo fue una ilusión Florecilla hermosa, de raro pinpollo Que un día adornaste, mi bello jardín Para que negar, me hiciste dichoso Llenando mi alma, ternura sin fin Tú sin perfredencia, me lleno de hechizo, embriago mi alma de alucinación Florecilla hermosa, quizá Dios lo quiso, que seas la dueña de mi corazón Música Indagando un día, cual sería tu origen, porque eres muy rara, perfumada flor En mi sueño un ángel, o tal vez la virgen, inscribí tu nombre, regalo de Dios Ella es mandada desde el celeste, de allá donde reina amor fraternal Es rara y muy bella, fragante y decente, mi flor de noviembre Flor angelical Música 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 Música